La noticia bomba que ha estallado este sábado sobre una posible infidelidad de un jugador de fútbol a su chica. Socialité lleva días publicando que hay una pareja que se podría romper tras la bomba. El jugador Munir, futbolista del Getafe, habría sido pillado sin cortarse en la fiesta de final de temporada. La situación que se vivió en la típica fiesta de futbolistas en un reservado, dejó a todo el que estaba por ahí flipando sobre cómo el jugador no se cortaba nada en disimular con una chica que no era su novia. Munir y esta chica se tiraron toda la noche juntos. Al principio estaban muy tímidos, pero cuando pasaban las horas la cosa se iba calentando. No se cortaban nada, se abrazaban y se besaban delante de todo el mundo, decía el testimonio de Socialité. Según continuaba la explicación, Munir quería besar a todas las chicas de la fiesta. Por el momento la pareja se muestra feliz en su viaje a Grecia haciendo oídos sordos a la información. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias por ver el video!